Luego de las propuestas presentadas por los representantes institucionales y ciudadanía en general en la asamblea convocada por la Junta Cívica San Francisco de Milagro que la preside el abogado William Reyes, el asambleísta Gastón Gagliardo analizó cada una de ellas iniciando su intervención, lamentando el que me importismo de algunas autoridades que como resultado han sumido en el olvido a nuestra ciudad. También me quedo preocupadísimo porque hemos tenido una avalancha de pedidos por esa residia de autoridades que no han cumplido como ustedes que han tenido en el abatón a esta hermosa ciudad de Milagro. Yo sé que la mejor que hemos, y por eso la desesperación de muchos temas que hemos tenido que ver con nuestros compañeros. Yo quiero decir que y voy a ir de punto en punto porque escuché atentamente a que uno le voy a dar una respuesta. Unas son sencillas, otras son complejas, otras tienen un proceso. Pero le he de punto en punto, compañeros, tratando de dar respuesta. Sobre el crédito que el Banco del Estado otorga a los municipios, indicó. Yo quiero que sepan ustedes, compañeros, de que el Banco del Estado da un gran apoyo a los municipios del Ecuador. Y hay un comienzo que capaz, no sé si alguno lo sabe, y otro capaz sí lo sabe, que muchos proyectos que se presentan, si saben cuánto tienen que pagar el municipio si, por decir, un proyecto vale 20 millones de dólares. Por ejemplo, el 30% lo paga el municipio de aquí, 70 años de plazo. Y el resto lo paga el 80% del Estado, con no reembolsarlo. O sea, como dice la palabra, no, se lo devuelvo. Es decir que cada municipio, si realmente gestiona a través del Banco del Estado, obras de agua, catarriado, una serie de situaciones, el Banco del Estado de Acuña, el 80%, el 70%. Y si no hay obra, es porque no quiere la autoridad. Esto es el pleno de meternos en reales, que no tiene la autoridad que se haga. Para eso también son proyectos, compañeros. Es vital, 70, 30%, imagínense ustedes. Eso es un tema que al futuro, alcalde, que esperemos que sepa lo que cada pueblo decide el destino o el futuro a través de su voto, ustedes tienen esa decisión de que el futuro alcalde de la alcaldesa haga una rara voz también por milagro, ¿no? Con relación a la construcción de la segunda fase del Hospital León Becerra, otro de los pedidos de la Junta Cívica, señaló Gagliardo. El tema de la militar, así lo dijo mi compañera Enrique Doble, tuvimos una reunión de una hora de trabajo. Hablamos sobre temas puntuales y uno de esos temas fue milagro. Y la ministra nos ofreció que era hecha la conducción de la segunda fase, que tengamos un poquito de paciencia, pero que eso iba porque iba. Lo que sí debo confesarles es que no hemos acuerdado en el tema de las especialidades. Yo creo que eso ya tiene que generarse a través del director del hospital, a través de proyectos que se dejen especialidades y la gente no deba estar derivándose a la base nacional de Guayaquil. Referente a la solicitud de fiscalización al municipio de Milagro, mencionó. El tema de fiscalización al municipio, yo les doy una recomendación. Ustedes como fuerzas vivas de un lado, presenten una solicitud al contralor y al general de la gestión. Lo que no va a decir, una fiscalización. Un, como dice la palabra técnica, es que sea un examen de auditoría y nosotros con todo punto vamos a pedirle a este caso al contralor que se ejerce aquello. No es un pecado fiscalizar. Dice un refrán que el que nada debe, nada tiene. Al hecho se debe abrir las puertas y finalizar cuál es la situación económica. Y si hay realidad, pues, esa realidad es que si no la hay, pues, cada quien responde por su acto, compañero. Así que ese tema, yo los invito y vuelvo a reiterar. No es que lo llevamos de 10 días para afuera, sino que presentemos una hoja en la cual planteemos una fiscalización en el sábado de otro día con la firma del sábado y nosotros, por lo menos quien le habla de mismo ser que otro compañero, iremos sobre el contralor y decir que se me estuve la misma compañera. Sobre la designación del Corcho Cordero como presidente del directorio del Seguro Social, dijo que los afiliados ganarán. El Corcho Cordero es que termina sus funciones como presidente de la Asamblea, lo ha nombrado presidente del directorio del Seguro Social. Yo considero que eso es una gran destaca, incluso el Luis Roble le guarda un gran aprecio al compañero Corcho Cordero, que cuando ha venido aquí a Milagro ha sido la persona que no ha podido atender al Corcho en la actividad de política. Yo creo que también va a hacer una gran labor en el tema de la seguridad social aquí en Milagro y por qué no lo que digo alguien que cita la oficina y el banco de pie aquí en Milagro que se lo merece y que debe tener, y solamente que en Milagro, no debe tener nada de los otros grupos, compañero. En el tema de educación, señaló. En el tema de educación, compañeros, debemos ser conscientes. Nuestro país tiene más de 40 años en el cual el pleno de educación era la última rueda de coche, los maestros los peor pagados y el gobierno ha hecho un gran esfuerzo con el tema de las universidades. Gracias a Dios, la universidad de Milagro, salió bien evaluada y eso quiere decir que esta universidad puede ayudar a muchos profesionales, que se han orgullo del país en Milagro. Referente a la solicitud que los funcionarios públicos sean residentes de nuestra ciudad, respondió. Lo importante, compañeros, yo comparto lo que es ustedes. Yo nací en Guayaquil, pero yo vivo en el campeón dable. A mí sí me molesta y comparto ese sentir de ustedes que hasta me da coraje cuando viene alguien de Guayaquil. Y en mi ciudad, o donde vivía, porque no digo actualmente, que todo uno tiene que ocupar los pueblos y dónde están los que viven en el sector. Y si no lo hay, hay que capacitarse. Y si no lo hay, es que se repare a esos profesionales, pero que los carácteros y los carácteros y los carácteros y los carácteros y los triunfes y todos los hermanos de Cantones, sean los que cumplen los pueblos públicos, porque a nadie le daría, y yo me siento incómodo aún, que resulta que no no viene a haber aquí, y el herente de la institución es de Guayaquil. Y el director de la institución es de Guayaquil. Por Dios, ya es hora de que ustedes tomen la posta. Pero para eso también es importante, que cuando existan los recursos, que cuando se den posibilidades, ustedes participen, pues. Si salen en el periódico, un anuncio para el director, del Banco de Comentos, no se viene nada de estirado, no nos echen a la culpa que porque no está un milagre en el Banco de Comentos, ¿me entiendes? Yo creo que también esto va de parte y parte, compañeros. Sobre el tema del agua potable, Gaguillardo dijo. Milagro tendrá su casa legislativa, señaló Gaguillardo. Vamos a dar una casa legislativa en Pilaro, una casa que nos puede atender en todos sus objetivos, y lo va a tener que ver. Actualmente, actualmente hay una casa legislativa en Guayaquil, donde nosotros tenemos nuestras oficinas, y previa cita podemos atenderlo. Y ojo, que me acuerdo que el compañero habló sobre el tema de cultos, por si acaso, no hay una ley de bajo de cultos. Por ahí alguien se hizo inventar un papel que no tuvo mayor trascendencia, pero cuando ustedes quieran presentar su punto de vista, están por bien invitados. No necesitan ir aquí a tus compañeros, no necesitan pedir audiencia, simplemente conversan con nosotros, y a través de la tecnología, con la magia de lo que tiene que ver con el Internet, ustedes nos piden una audiencia, y nosotros les generamos una reunión de trabajo, para que ustedes, vía satélite, se puedan comunicar con la comisión, y puedan empezar sus inquietudes. Pidió Gaguillardo que estas reuniones sean periódicas. Yo considero que os sigo con los compañeros, que debemos hacer reuniones periódicas para ver, cómo avanzamos en los pedidos de ustedes. Debo ser honestos, que estas cosas no pueden salir de la noche a la mañana, ni de golpe. Son procesos, son de diálogo, pero debe haber una especie de comité prolectora de mi lado, que se reúna a los dirigentes, y hacer una evaluación, si por lo menos lo deseamos, usamos algo, para que construyan el hospital, para que haya una actividad cultural, para que arruinen una cartera. Debemos reunirnos de vez en cuando, y hacer una evaluación de todo este tipo de circunstancias. Y yo creo que los cinco asambleístas debemos comprometernos. Finalmente, el asambleísta, Gastón Caguillardo, se refirió a las elecciones que se avecinan. Sentenció que con el voto, podrán decidir el futuro de nuestra ciudad. Y también hacer una culpa, de por qué razón, mirar a lo más progresado en algunos cantones, hacer una evaluación, y corregir, hacer lo que se llama el FODA, contadeza y novedad, y de acuerdo a eso, tomar una decisión, compañeros. Debemos reunirnos, y que no podemos dar solución a todo, y obviamente, ustedes, compañeros, para concluir, tienen el poder de reír con su voto. Esas nuevas elecciones que se avecinan desde el 2014, ustedes tienen la última palabra, y poder decidir, de una vez por todas, el futuro de esta hermosa ciudad, compañeros. Hasta la victoria de siempre. Muchísimas gracias. Vicente Peso, Telemilagro.